hola hola como siempre un placer saludarlos y darle la bienvenida a este su canal yamil es por la casa del deporte cubano internacional selecciones cubanas y atletas cubanas en cuba por el mundo y el amplio universo deportivo señores ayer precisamente ayer hicimos un trabajo sobre la convocatoria de la selección nacional cubana de en vista a los próximos partidos y queremos hacer una nota aclaratoria porque en realidad a señalamiento de uno de nuestros seguidores cometimos algunos errores y rectificar es de sabio por eso queremos aclarar todas las dudas que generamos porque nuestros seguidores los fanáticos la familia de fútbol cubano se respeta se merecen todo el respeto y desde yamil es por le pedimos disculpas por las dudas que podamos haber creado qué pasa con la convocatoria bueno entre las cosas que vamos a hablar del calendario hay confusión porque está el calendario de la liga de naciones de coca-caf que es clasificatorio para la copa de oro y está clasificatorio para el mundial del 20 y 26 por eso un error no esto repito creamos confusión y yo lo vamos a aclarar todo 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 clarito vamos a hablar de la liga de naciones vamos a hablar del mundial vamos a hablar de los nombres cambiados de los nombres que también no los pronunciamos bien o equivocamos algunas letras y también nombres que faltaron porque son muchos muchísimos y obviamente se nos pueden haber escapado con hoy trataremos de remediar todos esos problemas en cuanto al calendario calendario hay dudas cuál era primero cuál era después bueno el calendario del mundial que es lo próximo que se viene es a partir del próximo día 6 cuba jugará contra honduras en honduras van a jugar en tegus y galpa día 6 de junio cuba dura clasificatorio para el mundial el día 11 de junio cuba recibirá a su similar de islas caimán esto en cuanto a la eliminatoria mundialista ok eliminatoria mundialista estamos hablando vale recibir a su similar de la cama presumiblemente en santiago de cuba 3 y 30 de la tarde porque sabemos que es la única cancha que tiene condiciones ahora el día 6 de junio no hasta el día 6 de junio del año próximo del 20 25 no verían acción de nuevo en la eliminatoria mundial y cuba res visitaría antiguo a su similar de antiguo y vacuda el día 6 de junio del 2025 y el día 10 de junio del propio 20 25 cuba recibiría a su similar de bermuda presumiblemente en santiago de cuba no creo que para esa fecha ya esté resuelto el tema del pedro marrero prácticamente imposible esto en cuanto al calendario del mundial repito día 6 de junio el 20 24 cuba juega contra hondura en teducigapa día 11 de junio del 20 24 cuba recibe las queman en santiago de cuba presumiblemente día 6 de junio pero en 2025 la eliminatoria mundialista cuba visita antiguo y la muda y el día 10 de junio del 2025 cuba recibiría a bermudas en la cancha de cuba o sea en santiago cuba presumiblemente repito esto es lugar ahora de la liga de naciones de concacaf es donde viene la confusión la liga de naciones de concacaf se jugaría el día 6 de septiembre de este año 2024 cuba visitaría a jamaica en kingston la capital de jamaica día 10 de septiembre de este 2024 cuba recibiría a nicaragua repito presumiblemente en santiago de cuba el día 10 ok esto en cuanto a la liga de naciones después posteriormente el 10 de octubre cuba recibiría a trinidad y tobago en la cancha de cuba santiago de cuba casi seguro y el día 14 de octubre de este año le volvería la visita a trinidad allá en la capital trinitaria o sea liga de naciones día 6 de septiembre cuba va a baja marcha día 10 cuba recibe a nicaragua día 10 de septiembre 20 24 día 10 de octubre del 20 24 cuba contra trinidad en cuba y el día 14 de octubre del 20 24 cuba le volvería la visita a trinidad y tobao esto en cuanto a los calendarios pero que todas las dudas sean aclaradas de una vez en cuanto a los nombres cambia bueno tal vez ismel morgado el espirituano que juega en rancho santana en la segunda de nicaragua jordi odelin tercer portero de guantánamo un chico muy joven el disc elvis casanova que juega con el villaclara el expreso del centro ricardo polo que juega con las tunas orlando calvo que juega con artemisa jaznier matos que juega en el sala de guatemala y eduardo hernández que juega municipal de guatemala marcos campo que juega con orguín y leandro mena de santiago de cuba estos eran los nombres que yo pienso hayan creado alguna alguna duda en nuestros seguidores pero espero que esto les sirva en contra de los nombres que faltaron en una lista interminable pero vamos a mencionar a jugar muy importante que por supuesto de existir una política diferente a esta que tanto criticamos esta política obsoleta vieja inservible y discriminatoria que hay con los jugadores cubanos con los deportistas cubanos general que no pueden jugar por cuba con si dejaron una selección y no pueden entrar por cuba a cuba por ocho años alejado de sus familiares y amigos eso para mí fatal y ahora de cambiar la mente los nombres que faltaron robert ney caballero un grandísimo jugador cubano del expreso del centro luis morri el colorado camagüeyano gran jugador jazael herrera el marinero se fue medero jordan santa cruz que aunque no está jugando en su momento fue capitán de la selección nacional cubana darío ruiz ese goleador cubano mar gonzález el camagüeyano otro jugador de tremendísima calidad neysel sandor un incombustible gol sin fuego puja que acaba de subir con con el santa ana la primera visión de costa rica junto con morejón felicidades aprovecho lo que tiene sabe un grandísimo guau cubano que podría estar sin duda la selección nacional cubana carlos de nilson milanet otro gol sin fuego el habanero orléndiz benítez y el guantanamero david urgeyes algunos de estos jugadores inclusive por ahí podríamos mencionar al javier lópez un grupo de jugadores más que no están jugando al dahil que ya no están jugando pero que podrían haber sido parte de estas convocatorias hubieran continuado jugando y la política fuera diferente que creo que de esta forma que todo aclarado y repito recuerden que siempre lo digo todos son elegibles nadie tiene derecho a quitarle esa posibilidad de un jugador que quiera jugar por cuba y por otro lado repito las críticas desde llamar por las críticas de llamar hernández al oso siempre son constructivas en función de el fútbol cubano en función de apoyar al fútbol cubano yo esta es la última vez que lo voy a decir el que se en función del papo castillo su cuerpo técnico de la asociación del fútbol de cuba yo las respeto pero que la respeto no quiero decir que esté de acuerdo con ellas pienso que esta convocatoria no está bien hecha y lo vengo diciendo desde hace rato repito lo hago con respeto si se quieren poner bravo realmente lo siento mucho pero mi función es informar y dar mis opiniones como si vaya a la caja de comentarios y darnos qué cree usted de esta convocatoria de la selección nacional cubana absoluta de fútbol gracias por su compañía gracias por su apoyo gracias por su complicidad dios lo bendiga y nos vemos en el estadio